Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les tengo algo bastante bastante importante de lo cual me he sorprendido en cuanto lo he visto y es que después de leer todo el artículo que nos describe y nos explica todas las novedades del Garden Warfare 2 tras la nueva actualización por ningún lado había leído que agregarían nuevos sobres a la tienda de pegatinas yo esto de verdad que no lo sabía, no suelo revisar muy seguido la tienda de pegatinas a menos que vaya a hacer un opening, que vaya a grabar un episodio de esta serie y estaba por aquí dando la vueltecita por el patio mirándome el tema de la nueva actualización recién he grabado el video y me voy dando cuenta que en la tienda de pegatinas tenemos un par de sobrecitos nuevos y es que me he quedado loquísimo sorprendido al ver esto y es que nos encontramos en la tienda de pegatinas lo que es dos nuevos sobres sobres que lo dice muy bien claro en la portada de cada sobre que son de tiempo limitado quiere decir que solamente estarán disponibles durante algunos días para poder comprarlos y después de esto los quitarán no sé si esto de los sobres por tiempo limitado van a estar poniendo de varios personajes y van a estar rolandolos cada semana, cada no sé cuántos días es algo que me ha dejado de momento bastante sorprendido y emocionado al mismo tiempo porque al final pues le da interactividad al juego, nos hace poner hypeados a todos y es que en cuanto lo he visto dije wow es que tengo que hacer un opening ahora mismo en este preciso momento y es que los sobrecitos chicos son dos, uno de ellos es uno de sobre cerebros all star y otro es sobre diversión cactus, por lo que entiendo y por lo que dice su descripción solo los cactus pueden usar los artículos de este sobre contiene 7 artículos y muchas posibilidades de incluir una pieza de personaje y un artículo o consumible super raro al parecer son piezas que si tu abres uno de cactus va a ser únicamente piezas para cactus únicamente piezas que los pueden utilizar estos personajes esto jamás lo había visto ni estaba enterado por ningún lado que esto lo habían agregado así que es algo que quiero grabar en este preciso momento es un sobre por tiempo limitado, no sé si esto lo vayan a quitar en cualquier momento pero hay que aprovecharlo así que muchachos vamos a hacer un opening de pegatinas un opening de pegatinas edición especial sale una edición por tiempo limitado y vamos a comenzar con los sobrecitos de los cactus vamos a ver que tanto apoyo le dan a este video y dependiendo el apoyo de este video hacemos un opening de los all stars de una buena vez para aprovechar los sobrecitos así que vamos a comenzar con esto el día de hoy a ver como es que nos va estoy emocionado por los openings y comenzamos esto el día de hoy de la siguiente manera comenzamos con un tirador del futuro un sombrero super raro tenemos por aquí huevo frito es un sombrero también tenemos por aquí gestos tenemos señales de neón reintentar por equipo pozo de agua y flor curativa si por lo que dice la descripción son 100% artículos para cactus tenemos entre sombreros tenemos entre gestos orgánicos y bueno algunos consumibles también lo advierte que puede tener consumibles así que esto es el contenido en general de los sobrecitos edición especial así que el día de hoy vamos a reventar la tienda de pegatinas vamos a empezar por los cactus y ya lo saben dependiendo del apoyo de este video traeré en breve en breve el episodio de abriendo edición especial de los all stars que también me gustaría bastante así que bien continuamos con semáforos de plata un orgánico en versión plata y bueno también tenemos el normal tenemos por acá hierbas curativas disfraz de espagueti gafas de globos de plata cara de foca y una hierba como pueden ver repetimos la historia orgánicos orgánicos accesorios y tatuajes y básicamente todo todo lo que se le pueda poner a un cactus así que venga llevamos dos llevamos dos vamos a reventar le vamos a reventar esto muchachos tengo ganas el día de hoy y vamos aquí tenemos dictadura de perritos que es esto es una especie como de no sé es que es pues así es un orgánico pero es una especie como de como se le llama esto si como una especie de de esos ventrilucos que manejan así como se me ha ido el nombre en este momento bueno ustedes me entienden no de esas cositas como marionetas marionetas lo acabo de recordar que se ponen en las manos y bueno es un perrito dictadura de perritos tenemos el huevo frito de oro el huevo frito de plata gasolina helada de plata el bonito y rizado tenemos hierba y guisantrayadora venga venga puras cosas para cactus está bien vamos a reventar un poco más llevamos ya tres en breve vamos por el número cuatro vamos por el número cuatro tenemos aquí cosa parpadeante del futuro de plata tenemos la primera bueno también la cosa parpadeante normal la de plata tenemos por aquí reintentar tenemos aquí lazo de letrina what the fuck hay muchas de esas no las había visto en mi vida es que esto está bien que le pongan así digamos sobres dedicados a personajes es que esto viene bien increíble tenemos seto de flores mal hecho de plata y gasolina helada de oro está bien es que si uno de estos personajes que toca sobre especial te gusta es que puedes reventarte todas las monedas ahí y conseguir todos los accesorios para ese mismo personaje así que venga vamos por el número cinco que les parece que les parece si nos aventamos un opening para comenzar para comenzar con esta esta nueva serie edición especial unos diez sobrecitos estamos hablando de seiscientas mil monedas y ya que se apoya en este video en breve en breve grabo el de los allstar y nos echamos otros otros seiscientos mil que vendría bien vendría de lujo digo seiscientos mil más seiscientos mil un millón doscientos más el millón del sábado vamos a estar abriendo más de dos millones de monedas por semana es que eso es muchísimo bueno bueno vamos a disfrutarlo que esto es lo importante tenemos ahora mismo el sobre número cinco y aquí tenemos carta de ajuste un accesorio tenemos tirador del futuro de plata un sombrero camuflaje petrio tatuajes está bien tirador del futuro de plata tenemos el sobrecarga de sandía accesorio disfraz de espagueti de plata auto revivir y un junco un junco eléctrico venga ya llegamos a la mitad del opening edición especial vamos vamos que es que esto no para que esto no pare muchachos y tenemos la rotonda de cohete es que un montón de accesorios que yo jamás había visto esos accesorios lo juro ninguno de estos los he visto por partidas o a alguien en especial muchos de estos de verdad me estoy quedando sorprendido por los diseños que estamos desbloqueando tenemos Merle y esto en mi vida me lo había imaginado es una especie de un animalito de esos que también se me fue el nombre suricata es una suricata wow señales de neón de plata tenemos arbusto espía tenemos solo margaritas hierra de escudo de madera y bonk choise esto está increíble esto está increíble hay que traerlo en un live venga nos faltan todavía 4 4 para este este primer episodio de edición especial y aquí tenemos muévelo 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 tenemos un gesto tenemos estiramiento matutino otro gesto tenemos máscara antigua modernizada un accesorio tenemos hierbadiente de león un consumible familias flamencos un orgánico y la ducha mañanera una toalla ahí en plan recién salgo de la ducha y venga llevamos cuantos llevamos ahora mismo es que ya perdí inclusive la cuenta venga llevamos yo creo que 6 venga 6 vamos por el número 7 vamos ya no sé ni cuantos llevo vamos por el número 7 yo digo que ese es el 7 y ya tenemos carta de ajuste de plata tenemos señales de neón de oro estos ya los hayamos conseguido ahorita lazo de letrina de plata el vallas rotas de oro puntiagudas con ranuras y un auto revivir venga vamos por el número 8 que apuesto que ya llevo uno más pero venga uno de pilo para ustedes que ustedes lo merecen tenemos esa brosura otro gesto tenemos rotonda de cohete de plata tenemos señales de neón de diamantes hierba de jarrón gafas de globos de oro gafas de sol ostentosas de plata y una hierba estos se ven geniales también se ve bastante bien y es que el de diamantes ya se ve super brillante se ve genial también venga vamos por el número 9 creo que ya no si 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 ahora si espero que sea el número 9 venga vamos que todavía quiero conseguir buenas cosillas por ahí oh dictadura de perritos de plata este lo conseguimos ahorita y en plata se ve genial en plata se ve genial no me imagino este el de diamantes ha de estar brutal ha de estar brutal de verdad tenemos por aquí el máscara antigua modernizada de oro tenemos máscara antigua modernizada de plata oh ahí está el señal de neón de joyas wow wow esto ya lo hemos conseguido en todas sus facetas en todos sus elementos y bueno ya lo tenemos completo tenemos laureles elegantes y es que lo mejor de estos sobres es que te sale una pieza super rara y es que esas al final van a ser bastante difíciles de conseguir y es que yo pienso que son buena oportunidad de estos sobres yo pienso que son muy buena oportunidad así que este es el último sobresito del día de hoy muchachos y tenemos tenemos los semáforos de oro y miren esto merl y earl de oro el orgánico se ve genial tenemos satélite espía y también el de merl y earl de plata nos salió primero y luego el de oro es que ya quiero conseguir el merl y earl de diamante en serio ese y el perrito van a ser increíbles tenemos acá bong choy y tocando que es esto tocando renacentista es que tocador que es esto no tengo la idea de que es esto muchachos déjenlo en los comentarios cual es su opinión y nada simplemente esto muchachos aprovechar los sobresitos edición especial por tiempo limitado considero que son muy buena opción en los sobresitos normales te pueden salir de cualquier personaje los objetos y si alguno de estos de edición especial son de tu clase favorita aprovecharlo para conseguir todas las piezas para conseguir todo lo que está disponible para esa clase si eres fan de los cactus ahora mismo reventar la tienda de pegatinas abriendo estos sobres o si eres fan en este momento de los all stars lo mismo que esto no sé cuánto tiempo vaya a durar pero bueno ya lo dije muchachos si apoyan mucho este video y si hay más sobres edición de especial edición tiempo limitado haremos openings en el canal y estaremos abriendo un montón de pegatinas todas las semanas solo porque a ustedes solo porque a ustedes les encanta y a ustedes lo merecen así que muchachos lo de siempre hay muchos videos pendientes en el canal compartirlos con sus amigos suscribirse denle like antes de irse de este video y nada lo de siempre yo me despido apoyar mucho que en breve en breve grabo la edición especial de los all stars si hay muchos likes en este video así que me despido un saludo a todos y nos vemos en un nuevo video nos vemos después y adiós un saludo a todos